El fenómeno del mar de fondo está afectando ya las costas de Campeche en el sureste mexicano y podría impactar en aguas del Golfo de México. Las alteraciones en las mareas son visibles en la zona de Playa Hermosa en Pueblo Viejo. No hay viento, pero el mar está embravecido, lo que crea desconcierto entre la población. El regidor comisionado de Protección Civil, José Alfredo Ramos de la Rosa, dijo que es por ello que se les pidió a los pescadores que no se hagan a la mar por el riesgo de que se presente este fenómeno. Indicó que el año pasado se presentó esta situación en los litorales de Tamaulipas y Veracruz, por lo que es importante que se tomen con seriedad las recomendaciones. La playa hermosa de este municipio estamos viendo ya la alteración del mar y aquí en estos momentos no hay ni siquiera algún viento que haga que el mar esté así de embravecido. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones y ya les invitamos y les exhortamos a los pescadores que no es conveniente que salgan a hacer sus labores, que periódicamente se dedican a la pesca, entonces que no salgan al mar porque ahorita estamos con la amenaza del mar de fondo aquí en el Golfo de México, ya que el día de ayer y el día de antier ha afectado lo que es la sonda de Campeche. Entonces por aquí no estamos nosotros exentos de que en el Golfo de México, precisamente entre los litorales de Tamaulipas y Veracruz, también existe el mar de fondo como nos afectó el año pasado. Noticieros Canal 26.